Hombre, Pepe Fíjate, ¿eh? ¿Cómo es la vida, macho? No podemos estar más lejos y al final nos hemos encontrado, ¿eh? Tienen ahí, dice, ¿dónde estás tú? Yo estoy en Barcelona, a 500 metros de la ciudad deportiva del Barça Bueno, bueno, estás en pleno territorio enemigo Estoy ahí vigilándoles de cerca ¿Y usted dónde anda? A mí me pillas en Lima, macho En Lima Que estamos un poquito lejos pero es lo bueno que tienen estas cosas el madridismo que une y que hace que las distancias sean cada vez más cortas Así que aquí también no paran de preguntarme no paran de preguntarme solo se habla de una cosa y es pues si hemos cerrado la plantilla o no hemos cerrado la plantilla El nombre que empieza por K Estados Unidos está la palabra que empieza por K Por N, nosotros tenemos la palabra que empieza por K Eso, eso El que no se puede hablar ¿Cómo lo llevas el tema este? Yo con ilusión Yo la verdad es que yo es que a mí si me preguntan ¿Cómo te va a parecer mejor la plantilla? Con Mbappé o sin Mbappé Pues perdonadme que os diga a los que a lo mejor estáis ofendidos con él que yo entiendo perfectamente las razones A mí me parece mejor equipo el Madrid con Mbappé que mejor equipo el Madrid sin Mbappé Sinceramente La plantilla va a ser un escándalo seguro A mí lo que me sorprende son aquellos que manifiestan con rotundidad cosas como que es que solo le importa el dinero es que nos ha dejado tirados y me sorprende porque son los mismos que luego critican o niegan con toda la razón posiblemente a los insiders, a los youtubers de turno a los periodistas que bueno han estado dando informaciones y ellos le niegan pues esa credibilidad cuando ellos no tienen ni idea pero ni idea O sea, si algo tenemos seguro aquí con el respecto a Mbappé es que nadie sabemos que ha pasado Claro, cuando alguien manifiesta que es que solo le importa el dinero que es que se nos ha dejado si nos ha traicionado si es que ha pasado esto pero si es que no tenéis idea igual que acusáis a Coyotito o en su día en otro orden a Ramón Álvarez de Mon de haber fallado no haber acertado no haber ajustado a lo que luego pasó porque bueno sabrían o no sabrían pero si es que vosotros no tenéis ni idea de lo que ha pasado ¿qué sabréis de este chico? No y aparte lo que sí me hace mucha gracia es que puedes ser muy severo con quien haya fallado es tu opción de vida pero sé también severo con los medios de comunicación tradicionales que han fallado más que estos medios es decir si tú no lees prensa deportiva bueno claro si miramos históricamente todas las temporadas de verano el Madrid ha fichado a todos los jugadores posibles creo que ha habido muy pocos jugadores que no haya intentado fichar el Madrid según el AS y según el marca al final pues al final pues a base de a base de de ir a de hacer pesca de arrastre pues en algún momento en algún momento lo lo acertaban algunos pero bueno es decir es que creo que son excesivamente severos muchos de ellos con con la gente que comunica en las redes yo oye pues puedo entender que que por ejemplo en el caso de Coyotito imaginemos que al final no viene no viene en vape que puede ocurrir que no venga este año o que incluso no venga pero lo que si es un hecho constatable es que lo que va diciendo Coyotito dos semanas después lo saca los medios de comunicación tradicionales como exclusiva de hecho hay una cosa muy curiosa que es ese silencio que ahora se estila tanto después de que un alguien en redes haya soltado una información se niega o hay un silencio mediático como si aquí no hubiera pasado nada algunos aficionados caen en esta trampa y te dicen si los medios tradicionales no dicen nada por algo será y lo que están haciendo es intentar dejar que pase que pase para luego arrogarse la autoridad de la exclusiva y decir exclusiva tal o igual pero lo que no quieren ellos es concederles a esta gente pues el hecho de poder a ver yo entiendo que este es un juego tramposo vale o sea aquí la gente que nos ve los pocos que nos vean o los muchos que nos vean lo que están haciendo es entretenerse pero esto es un juego tramposo aquí es como en el casino unos apuestan al negro y otros apuestan al rojo es decir eso implica que tú supieras la verdad no, eso no lo garantiza yo puedo decir desde hace un año que Mbappé va a venir ¿por qué? porque me apetece decir que Mbappé va a venir ¿no? es decir y puedo tener un programa de televisión o un programa de radio donde si sabes comunicar y más o menos tienes ciertos conceptos de comunicación tienes a tres diciendo que Mbappé va a venir y a tres diciendo que Mbappé no va a venir y entonces tu programa siempre habrá dado la información correcta ya lo dijimos aquí como hacen en todos los programas de radio entonces pues bueno es el nuevo orden es el nuevo orden a la hora de comunicar pero donde yo creo que molesta y molesta mucho pues que salga gente como tú o que salga gente como Coyotito joder con una capacidad de trabajo macho que a mí me sorprendéis es decir es que estáis todo el puto día yo reconozco que soy vago vocacional yo hago lo mínimo posible en mi vida y si puedo estar sentado no estaré de pie y si puedo estar tumbado no estaré sentado ¿no? pero por eso yo viviré más que vosotros o sea yo eso también tenerlo tenerlo en cuenta que lleváis que lleváis muy mala vida y que y que a veces pues esto os genera esto os genera un desgaste importante con el tema Mbappé yo te diré que lo único que hago yo siempre es tratar como hago muchas veces desde que empecé en la radio o sea decir yo jamás he tenido de hecho la única vez que he tenido una información buena 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 de narices ha sido mi mayor metida de pata entre comillas que fue cuando cuando yo anuncié que el Valencia estaba a punto de venderse menos de 24 horas y era pues porque tenía una información de de pues básicamente te lo puedo decir de que se iban a caer yo sabía donde se iban a caer 5 millones de euros que era en un paraíso fiscal por la zona del Caribe bueno estas cosas pues sabes que una transferencia un fondo manda a otro otro manda no sé qué otro manda no sé cuánto pues había un sitio donde todo estaba preparado para que en una de esas transferencias pues donde había 1595 por ponerte un ejemplo pues que ya llegaran 1590 entonces pues una de las partes estaba estaba interesado en una entonces tenía información es que luego eso pues al final por lo que sea yo no lo sé no se llevó a cabo y entonces me di cuenta de que a veces la información no es garantía de nada que la realidad de poder por supuesto muchas veces bueno yo la última información que di al respecto pero que no era mía que era de Ramón yo trabajaba con Ramón y fue una reafirmación de lo que dijo Ramón de que de que Mbappé estaba fichado y yo lo lo reafirmé en las redes y dije seguro 100% me juego me juego irme de Twitter luego no lo cumplí no me arrepiento de no haberlo cumplido algunos me vinieron pidiéndome la cuenta oye que sigues aquí sin vergüenza y a ti que más te da o sea pero fue la última vez que di una información y me convertí en un opinador porque primero porque es lo que dices tú si es que al final cualquier en una negociación tan compleja como esta cualquier detalle hemos tenido jugadores que estaban firmados que habían pasado la revisión médica que estaban ya y al final nos han fichado si Agüero estaba fichado y Gilmar le dijo a Florent que por favor por favor y lo liberó si Villas se dieron un apretón de manos Jaume Martí y Florentino y al final igual por favor por favor y el otro lo liberó y yo decir han sido Neymar pasó a revisión médica entonces cualquier cosa que como se llama Gabriel Jesús el del City cuentan la anécdota de que sale salen los negociadores supongo de Juni de la habitación trato hecho trato hecho tal cual se iba entraba el del City y trato hecho trato hecho pero el del City con el contrato firmado y el del Madrid llegó ya está hecho y el City al día siguiente anunciando el fichaje nunca sabes nunca sabes cualquier detalle puede mandar al traste todo pero luego hay otro tema que es lo que más me preocupa es una convicción ya y es que a la gente le da igual lo que pase es que a la gente va a creer lo que quiere creer eso es verdad y da igual la información y yo por este tema esta temporada me ha frustrado mucho te reconozco que estoy hasta de bajón el tema este del fútbol porque te das cuenta de cuanto más te metes que esto es una mentira y que la gente pues se la cree se creen las mentiras que conforman el fútbol pero que el mundo del fútbol es una gran mentira en la que se van orquestando aquí relatos y en esta temporada pues hemos visto tres grandes mentiras una referida al pasado que ha sido el tema Negreira el Barça pero que se parece ser que pasamos ya de puntillas todo el mundo aquí no ha pasado nada una mentira que nos la comemos como otras tantas una mentira presente que ha sido la de Vinicius también se la han comido la gente y el pobre chaval lo ha pagado y ahora estamos con la mentira futura que es no ya lo de Mbappé sino todo lo de los clubes de Estado que también lo de Arabia nos lo vamos a comer y la gente no ve porque solo ve lo que quiere creer y ya está no, no en eso tiene esto y de hecho te lleva siempre a la conclusión que ya teníamos clara hace tiempo y es que el fútbol es un reflejo de la sociedad aquí lo que de la misma manera que se crean relatos en cosas más importantes como puede ser en una guerra o en unas elecciones y lo importante siempre será el relato que consigan construir en fútbol pasa exactamente lo mismo y vemos que al final la actualidad acaba enterrando cosas por más importantes que sean ahora ya la gente está aburrida del tema Negreira la gente ya ha asumido el tema Negreira el tema Negreira ya está amortizado es decir bueno no va a haber sanciones vale pues venga pues vamos a otra cosa el año que viene empezamos otra temporada y eso es terrible terrible para la liga terrible para la imagen que tiene la liga fuera de de España terrible para la imagen que tiene el deporte español el deporte español en general no tiene buena imagen fuera de España el deporte español tiene la mancha del doping el deporte español tiene muchísimas manchas todo el tema del ciclismo el documental de Armstrong que solo sacamos la parte que nos interesa siempre la prensa española solo saca la parte que le interesa el documental de Armstrong no te cuenta cuando él se va a España porque España es el paraíso del dopaje y ahí es donde se consiguen los mejores productos y donde si te pillan no pasa absolutamente nada que sigue con esa reclamentación eso todavía no ocurre todavía sigue ocurriendo y asistimos pues a temas como que a Osasuna no le van a dejar participar en Europa y con el tema del Barça pues aquí aquí si te he visto si te he visto no me acuerdo entonces bueno tenemos un ministro de deportes al que este tema no le interesa le preguntan por el caso Negreira y las declaraciones textuales del ministro de deportes dice hombre a mí ese tema no me interesa y dice y hombre además quien esté libre de pecado que tiene la primera piedra esas fueron las declaraciones textuales de Izequiel entonces dice ante eso ante eso solo queda pues lo que lo que intenta Florentino que va al hilo de lo que tú decías que es que yo estoy convencido de que Florentino pues cuando él habla de la Superliga que esto no lo que está como loco es por marcharse de aquí está como loco por dejar aquí a cuatro chavales que compitan aquí pero marcharnos a un sitio donde la fórmula tenga una cierta lógica es que estamos en una absoluta tú tratas tú a un americano a un tejano que no ve al fútbol que no lo conoce le explicas las reglas le consigues convencer de que digas coño pues es un deporte que vale el tema del marcador voy a verlo y luego le explicas y te dice el americano que cuál es el partido estrella y tú le tienes que decir pues hombre ahora mismo el partido que espera todo el mundo es el Real Madrid Manchester City hubo una gran victoria del City el año pasado el Madrid se está intentando reconstruir y tal y tú le y entonces el americano te dice ¿y cuándo va a ser? y tú le tienes que contestar bueno es que a lo mejor no es y dice ¿cómo? sí que a lo mejor no es dice no vamos a ver no que te pregunto que en fecha en qué fecha se van a o sea no no que a lo mejor no o sea vivimos un sistema en el que el partido estrella del año puede que no se produzca o sea el Madrid como negocio está muy mal montado muy mal organizado ese virete que es un disparate a mí cosas que me dejan se me caen los huevos cuando comienza la temporada y de septiembre a diciembre paran tres veces quince días la competición por las puñeteras selecciones pero a quién se le ocurre parar dos semanas tres veces la competición está muy mal montado pero a mí lo que más me preocupa es que cada vez veo más que el fútbol es una pues eso cada vez más siempre lo ha sido pero cada vez más una herramienta de control social yo comentaba que lo del Negeir ha sido el segundo caso más grave del deporte español si es que es la prueba de todo lo que estoy diciendo porque el primer caso el caso más grave del deporte español que es algo escandaloso y que se lleva por delante a todo el deporte español es que hemos sido una potencia del doping durante muchísimos años y lo ha escondido el Estado español la justicia española la policía la jueza civil española los clubs todas las instituciones deportivas españolas los clubs la prensa y los aficionados que hemos estado silbando cuando aquí es que era una obviedad joder mientras en el resto del mundo nos llamaban decían que le damos la nueva RDA no no pero sí bueno acuérdate de aquellas de aquellas imágenes del juicio de Eugeniano Fuentes cuando Eugeniano Fuentes le dice a la jueza dice oiga quiere que le diga los nombres de los deportistas y la jueza con todo su papo le dice no no eso no es lo que hemos venido a preguntarle hoy aquí o sea decir pero pues le dice con un grito porque hay un momento que Eugeniano llega a decir se lo digo y se arranca y le ordeno y le pega un grito y le pega un grito hostia no lo dejará si hubiera empezado hubiera mandado que le sacaron hubieran cortado la emisión como como cuando llegó el hombre a la luna que de repente echaron a la prensa pues algo algo parecido entonces ante eso ante eso tú te tienes que rendir a la obviedad a mí cuando me preguntan y cuando me preguntan dicen no es que el Madrid el Madrid vamos a ver digo que yo soy el primero que yo no pongo la mano en el fuego por los 120 años de historia del Madrid primero porque lo desconozco segundo porque no soy tan gilipollas como mucha gente que sale en los programas de televisión poniendo la mano en el fuego por el colectivo arbitral que hay que ser gilipollas para poner la mano en el fuego por todo un colectivo chico tú eres tonto o mentiroso es una de las dos opciones probablemente seas un mentiroso que es la que yo me creo que porque luego te puedas colocar como opinador sobre el mundo arbitral estés tragando lo que estás tragando pero tú no puedes poner la mano tú puedes poner la mano en el fuego por ti y ya por tu mejor amigo pero sin pegarla mucho en el fuego porque la vida te enseña eso cuanto menos por todo un colectivo es que es muy español decir tenemos los mejores árbitros del mundo tenemos la mejor prensa deportiva del mundo tenemos la mejor liga del mundo oiga habrá habido algún momento en que haya podido ser así es posible pero que estamos negando la evidencia de que vamos para abajo y vamos para abajo y vamos para abajo y aquí lo que hacemos es tratar de que la cosa se hunda todavía más porque con una especie de mentalidad pseudo-socialista o pseudo-comunista lo que quieren no es estar como el Madrid quieren que el Madrid esté como ellos o sea ellos no quieren buscar una solución para tirar hacia adelante dicen no, no lo que quiero es que ese se joda y esté en la misma mierda que nosotros pues yo no sé yo estoy en Lima y estoy un poco desconectado ¿ha habido algún tipo de reacción de la liga española? ¿ha habido algún tipo de reacción de de la federación de los diferentes equipos españoles para ayudar al Madrid a traer a Mbappé? porque que yo sepa cuando se hablaba de traer aquí a Messi vamos traer aquí a un jubilado o sea a un jubilado para traer aquí a un jubilado salían presidentes de todos los equipos diciendo no, no esto es buenísimo para la liga esto sería maravilloso es total no macho no lo que sería buenísimo y es la única tabla de salvación que tiene esta liga es que venga Mbappé es que no hay es que como Mbappé se vaya a la Premier se acabó el juego va a estar una ojeada al reparto de televisión de los clubs que suponen prácticamente entre el 60 y el 90 algunos cubren el 100% del presupuesto de los clubs es decir viven del derecho de los derechos de televisión evidentemente los están pagando fundamentalmente por el Madrid y por Barcelona si el Madrid y el Barcelona no estén ahí pues os coméis los mocos y os convertís en con todo respeto para los argentinos en la liga argentina es decir va a ser eso y sin embargo pues siguen machacando al Madrid entonces dices bueno ¿y por qué quieren que el Madrid fracase? ¿por qué quieren que el Madrid le vaya mal? si es que si el Madrid va mal como bien dices tú vais detrás de él si es que estáis atados a una cuerda estáis atados a una cuerda si se va por el precipicio entonces detrás de él y yo creo que sí que les da igual ante eso ante eso sí que de vez en cuando me cabrea durante un rato porque para mí Florentino es lo mejor que le ha pasado al Madrid en su época actual desde que yo tengo memoria me cabrea a veces la magnanimidad que tiene Florentino con esta gente que a lo mejor lo que es es una prepotencia es decir no tengo ganas ni de ocuparme de estas historias pero a veces entra uno en ganas de cierto hastío de decir bueno pues venga no traemos a Mbappé venga no traemos a Mbappé el Madrid tiene un equipo para competir en la liga puede pasar la fase de grupos de manera bastante holgada con lo que hay y venga pues vale no vamos a traer a Mbappé y vamos a empezar a fijarnos cómo hace el Barcelona en el mercado español Griezmann cuánto vale 25 como estos venga Griezmann para acá no sé quién cuánto vale como estos hacer un Bayern de Muni precisamente el Madrid el Madrid lo que hace normalmente es pescar es traer capital capital humano desde fuera a la liga o sea no hace como el Barcelona que lo que hace históricamente es desmontar equipos que han funcionado para poder empezar a montar para poder empezar a funcionar y le pasó con el Aleti y el Bilbao lo ha hecho con la Real Sociedad lo ha hecho con el Valencia dos o tres veces y aquí a la gente todavía no siguen recordando lo de Villato entonces que hay un momento en que dice claro yo entiendo que Florentino estoy convencido que Florentino lo que quiere decir mira vamos a buscar una puta tabla de salvación y vamos a largarnos de aquí porque esto esto es un pozo de mediocridad porque a mí a mí de verdad no me preocupa que sancionen al Barça te juro por Dios que no me preocupa en lo más mínimo o sea lo que me preocupa es que siguen los mismos en la medida que eso es lo que lo que de verdad le perjudica al Madrid yo estoy convencido que Florentino si pudiera evitar que sancionara al Barça lo evitaría es decir no no si el Barça es mi otro socio en esta historia o sea el Barça es el Joker yo soy Batman el Barça es el Joker yo entiendo que sí que merecen un castigo porque ahora entiendo que van descienden si es que van a subir el año siguiente todos lo sabemos que van a subir pero tiene que haber una medida ejemplar porque es que si no al día siguiente estás legitimando que cualquier club haga un pago a cualquier mando futbolístico lo estás legitimando en base a cualquier teoría extraña estúpida y absurda como la han puesto ahora entonces estoy convencido que eso ha sido el pan nuestro de cada día estoy convencido coño ¿por qué? porque somos España somos el país del lazarillo de tornes o sea lo que nunca había habido es la sensación de impunidad que ha tenido esta gente para poder hacerlo con documentación y con papeles como diciendo soy absolutamente intocable y a mí como no me pueden hacer nada yo lo voy a poner porque luego además me quiero desgrabar haciendo ya es el colmo de la desfachatez o sea es decir somos ladrones pero somos ladrones sindicados oiga que mire usted que yo soy ladrón pero quiero tener derecho a seguridad social y a paro básicamente eso es lo que ha pasado yo vamos o sea todos hemos oído joder todo el mundo sabía cuando cuando el Atlético el Atlético de Bilbao estaba a punto de descender o tenía problemas para descender lo que iba a pasar en Osasuna y lo que iba a pasar en la Real Sociedad y lo que iba a pasar en Vitoria es decir es una mentira es que tú tú vas mirando referencias es todo una una gran mentira del fútbol español coño que Florentino tiene más Champions que ligas por ejemplo yo ese dato lo leí lo vi con Nacho otro día sacan Nacho renovación 15 años en el Real Madrid 13 años en el Real Madrid 3 ligas y 5 Champions pero si es que eso ya es eso ya tiene que llevarte a una sentencia condenatoria por Dios 13 años 5 Champions y 3 ligas pero ¿a quién se le ocurre? es que es evidente es que es así es que es así bueno pues nada pues nos gusta mirar hacia el otro lado y bueno pues ya veremos a ver si esta sentencia que yo no sé cuánto más tiempo va a poder estar en suspenso la sentencia por la Superliga pero que marcará las reglas del juego a partir de entonces de esto yo creo que hay un nuevo movimiento me huelo intuición femenina pero yo creo que hay un movimiento aquí extraño ahora de última hora que es lo de Arabia están pasando cosas raras con respecto a la Superliga digo porque de pasar a hacer una gran apuesta a Arabia a de repente decir que se retiran porque no pueden con España y los atrevan como que no puedes competir con España se retiran pero días antes Teferin sale criticando a Arabia a los servistas diciendo que Arabia se equivocaba que no lo estaban haciendo bien que tal que cual ojo no estén esperando los de Arabia a una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en favor de la Superliga para decir esta es la mía o sea que aquí se pueden organizar competiciones al amparo de la Unión Europea pues lo monto yo lo monto yo o sea exactamente la misma pedrada que tú exactamente la misma intuición porque además lo de Teferin a mí me pareció extrañísimo pero extrañísimo porque en el fondo dices vamos a ver qué problema tienes con que te estén quitando los elefantes viejos pagando una puta barbaridad ahora y fue tan virulento el ataque el ataque de la UEFA porque esto es evidentemente claro dice si Arabia Saudí está invirtiendo en fútbol qué elemento o qué habrá más atractivo que un proyecto de Superliga nada absolutamente nada y aparte imagínate una Superliga donde se va jugando la Superliga cada uno en su país cada uno en su estadio y el playoff se hace en Adalia maravilloso es que además te lo firma Florentino mañana dice vamos sin ningún problema y en Abu Dhabi y en una super ciudad que se junten los cuatro equipos que hayan llegado al playoff final y que se juega y el playoff final durante 15 o 16 días sería una puñetera una puñetera pasada el argumento que dio Florentino Pérez cuando se presentó a los socios hablando de la Superliga que ese día Florentino Pérez tenía que haber dicho ese argumento y haber dicho y con esto señores termino me marcho y no pienso hablar de esto nunca más que es cuando él decía dice la NFL que es una competición de seis meses factura más que las cinco grandes ligas europeas la Champions y la Europa League gracias por todo señores son ustedes muy amables les agradezco mucho que hayan venido no acepto preguntas es que pero de verdad hay alguien que tenga que explicar algo después de eso sin duda pasa que dándote la razón yo siempre he entendido que el problema más que de ingresos no es ni de ingresos ni de gastos sino más bien de gastos sí pero más bien el problema es de gobernanza es decir el día que la UEFA decide y la FIFA deciden abrir la puerta a los clubes a los clubes de Estado a los estados de Petrolíferos que son los que ahora les pueden dar por detrás y permite un gasto sin límites pues se desborda eso desborda el fútbol y tú por más ingresos que tengas tú no puedes competir con eso entonces el problema del fútbol para mí es de gobernanza es de que los clubes como pasa en todos los deportes americanos se autogestionen la NFL la NBA la organización son los propios clubes pues que los clubes se autogobiernen el problema quizás fue haber vendido una liga elitista a menos de entrada porque era ponerte a todo el fútbol en contra yo creo que lo vendieron mal que lo vendieron mal de entrada ya no te digo el dónde el dónde ya fue fue un tema de plazos fue un tema de plazos a mí me contaron que era un tema de precios judiciales que es que al día siguiente o dos días después iba a salir una sentencia para parar una operación o sea para parar un joder no me salen los términos pero vamos básicamente entre 48 y 75 iban a tomar medidas de amparo a los clubes eso medidas de amparo para algo que no se había presentado todavía entonces dicen bueno pues mira que esto se ha adelantado que sale dentro de dos días pues habrá que presentarlo ahora sí se presentó es verdad que se presentó como el culo pero se cayó en un populismo barato o sea decir todos estos estos 200 borrachos que salieron de cada pub inglés a defender el fútbol tal digo ¿dónde están ahora los borrachos? ¿dónde están los fans? ahora que ya todos pertenecéis a Capital Árabe ¿dónde estáis? ¿dónde está el fútbol de los fans ahora? ya no ya no os importa el fútbol de los fans era todo mentira era todo con un turbante a la vez que los compra un jeque con un turbante en la cabeza a todos es así que es así entonces pues claro ¿qué ocurre? pues que esto evidentemente va a significar un cambio absoluto de paradigma donde hay gente que va a perder un control enorme sobre una fábrica de hacer dinero que es el fútbol es que tiene que cambiar muchísimas cosas en el fútbol o sea el VAR que venía como una herramienta maravillosa porque es una herramienta maravillosa han conseguido retorcerlo de tal manera que lo que están haciendo es todavía darle más polémica al fútbol es decir ¿cómo se puede ser tan inútil para hacer algo así? cuando te hablo del turista americano al que tú le quieres explicar cómo es el fútbol yo siempre ponía un ejemplo que a mí me resultaba muy gracioso le explicas el tema pues mira hay dos recuadros la pelotita la tienes que meter sola la puedes empujar con el pie pero hay un tío que la puede parar con las manos perfecto tú se lo vas contando y te dice el americano y dice ¿y esto cuánto dura? y tú le tienes que contestar no sé y el americano te dice no a ver que no me has entendido la pregunta o sea mira en la NBA pues tienes X tiempos de X minutos tal no sé y se acaba cuando se acaba dice la NFL es así pero ¿y en el fútbol cuánto dura? y tú le tienes que decir no sé pero ¿cómo que no sabe? digo sí es que depende de cómo se haya levantado el árbitro ese día a veces dura 5 minutos a veces dura 8 a veces dura 9 minutos a veces dura 3 dice sí pero ¿en base a qué? y tienes que contestar no sé porque a veces al árbitro se le parece que se ha perdido tiempo de manera justificada y a veces de manera injustificada entonces depende si el que tiene que ganar es el equipo grande o el que tiene que perder es el equipo pequeño pero entonces ya en ese pequeño detalle tan absurdo como el que no exista una mesa de tiempo en el fútbol tú te estás dando cuenta de que hay cosas que quieren controlar que quieren que no se les escape que en la liga de fútbol española no haya todavía el mecanismo para saber si el balón ha entrado o no ha entrado es porque es porque esto está controlado por chorizos y luego la pretensión de que el VAR pues que sean abiertos y es que se acabarían muchísimos problemas así imagina todo el espectáculo cómo se cómo se ampliaría el espectáculo si los jugadores lleváramos un micrófono escuchásemos al árbitro escuchásemos a la sala VAR o escuchásemos a los futbolistas sería la hostia la hostia y ganaríamos todos ganarían las televisiones ganarían la transparencia la justicia deportiva todo pero como dices tú si es que lo que no quieren es ceder poder claro que no claro que no es un poder que va que tiene tiene un valor económico entonces tú me la premia aquí me ha sido creo que ha sido pero corrígeme pues tú lo sabrás mejor que yo al Chelsea le han quitado un sponsor no sé si era Paramount porque Paramount pertenecía a un conglomerado que pertenece a una empresa que tiene que ver con uno de los sponsors de la liga y aquí en España aquí en España tenemos el asunto Roures y el asunto Roures nos da absolutamente igual un chorro que metió 150 millones de euros en uno de los clubes que opta a la liga bueno que en este caso ha ganado también es el propietario de la empresa que le surten las imágenes al organismo que juega si algo ha sido penalti o no ojo que hasta hace poco también eran los que llevaban el VAR técnicamente hace un par de temporadas los dos que están al lado del árbitro y tiran la línea de fuera de juego y le dicen y ponen la línea de fuera de juego donde ellos quieren esos eran de Rouras y ahora pretende que vuelvan ha puesto un recurso para intentar que no solo sean los que provean de imágenes a las retransmisiones sino que los que están al lado pues ejecutando técnicamente todo el tema del VAR también sean de su empresa un tío una empresa de un tío que es avalista del presidente del Barcelona y que es copropietario de un activo del Barcelona es que es un diálogo aquí en cualquier país te dirían que estáis locos claro pero es que es que encima en los medios de comunicación coño que yo tengo cierta experiencia ya en los medios de comunicación en este país deportivo te mienten a sabiendas porque yo cuando hablaba de la figura de conflicto de intereses decía no pueden ser tan analfabetos me decían hombre es que tú presupones que Roures está haciendo algo malo digo que no que eso no es el conflicto de intereses yo sí tú no yo sí vale pero es que esto es más grave es que la figura del conflicto de intereses no es que Roures haga algo malo es que está en posición de hacerlo exacto exacto o sea yo no tengo por qué pensar que Roures haga algo malo lo que sí sé es que puede hacerlo y esa es esa es la figura legal de conflicto de intereses o sea a mí no me puede juzgar ni padre si es juez oiga es que usted supone que su padre va a prevaricar no seguramente será un tío muy honesto y además me juzgará a mí con más dureza por ser su hijo pero no puede hacerlo porque puede prevaricar porque está en posición de prevaricar bueno pues macho te miraban como la vaca mirando al tren es decir pero de verdad este es el nivel el nivel es el de hace dos años tres años cuando apareció cuando apareció Ramón Sánchez Ramón Álvarez de Montt en el chiringuito y por primera vez ese gañirero ese gañirero se quedó callado diciendo ¿quién es este señor que viene con datos? ¿pero esto qué es? ¿cómo que este señor viene a demostrar algo con cifras y nos está diciendo y todos callados ahí como diciendo madre mía la que nos está callando la que nos está callando yo conozco yo le estoy poniendo a parir estoy colaborando en una campaña contra el chinguito bueno he ayudado en ello hace semanas pero tengo amigos ahí también lo tengo que decir yo conozco gente en el chinguito yo tengo buenos amigos y hay cinco o seis incluso no pocos no pocos y uno de ellos no voy a decir quién porque es que si lo digo lo va a pagar pues uno de ellos hablaba un día y le decía oye pero que estáis ya después de pasar a Ramón por allí me estáis contando mal lo del límite salarial la reglamentación es que no es así mira es que son tres cosas esto esto y esto ya está si con estas tres pautas ya puedes saber cómo funciona el límite salarial y me dice ya ya si ya pero es que no tenemos este plan para el verano es que tiramos por otro lado es que no tenemos este plan para el verano ya está y diciéndome ¿qué me estás contando? si esto no va de esto nosotros tiramos por una senda y la realidad va por la suya nosotros vamos por esta una vez se cruzarán y luego bien pero vamos por otro lado así son las cosas es así es un programa pues como digo yo que trajo que trajo de manera brillante trajo la fórmula de Sálvame al fútbol y claro eso era eso era mezclar nitroglicerina con una batidora es decir tú te traes tú te traes la forma o sea a mí una vez Sarda dijo dice cualquier cualquier programa que hagas de entretenimiento si puedes evitar la política la religión y el fútbol evítalo porque son tres temas que sacan lo peor de cada persona jamás se van a poner de acuerdo y te va a radicalizar dice hagas lo que hagas siempre te vas a te vas a confundir para una para una parte para una parte del del telespectador esta gente trae la fórmula del mundo del corazón la lleva a la televisión y la mezcla con uno de esos tres temas que jamás hay que tocar y es el tema del fútbol sorprendentemente y creo que por mérito propio porque a mí Sarda o sea perdona Josep me parece un monstruo lo suyo lo hace muy bien consigue que la fórmula funcione con cosas clavadas absolutamente clavadas cámara al hombro tíos que se van en directo o sea era clavado era clavado a a a a a a a pero consigue que funcione bueno pues en un acto ya de extrema prepotencia dices no no ahora que ya he conseguido que esto funcione ahora me voy a enfrentar al club más grande del mundo y no solamente al club más grande del mundo sino que voy a destrozar al jugador que es su emblema es como si tú en es que no se me ocurre poner un un símil en el mundo del corazón pero como si quisieras cargarte a la persona más querida del mundo bueno pues lo hacen y luego se sorprenden de las reacciones yo he tenido conversaciones con amigos míos persona a la que yo puedo llamar amigo y decir pero chico pero pero tú no sabías lo que estabas haciendo bueno es que yo no lo hacía digo ya pero estabas allí claro tú no puedes pedir a la gente que te que te que a ti te saque no 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 yo yo soy de gran hermano si soy un tío encantador muy educado como decían las señoras si pero soy de gran hermano estoy en la misma bolsa que los otros 700 yo no puedo pedir que a mi amiga no no tú es que eres diferente no no yo ese esfuerzo si lo quieren hacer los demás tendré que agradecérselo pero no se lo puedo exigir a nadie y tú eres del chiringuito tú eres de ese programa donde se ha estado destrozando sistemáticamente a un chaval burlándose sistemáticamente a un chaval habéis presentado esas armas habéis presentado esas reglas del juego y ahora os sorprendéis de que os contesten con armas diferentes es que de verdad a mi me parecía me parece más digno y mira que me duele decirlo Kiko Hernández porque Kiko no se queja todos los que están allí Kiko Matamoros Matamoros no va pidiendo ayuda programas como el chiringuito García Anxudía de la Morena ellos son poder y se convierten en un elemento activo que mueve las reglas de juego oye tú da mi información si no atento a las consecuencias oye tú pasa mi información bien yo te aupo venga a la selección tú bien pues venga venga a ti te voy a conseguir una renovación venga tal se mueven así yo creo que tengo la sensación tampoco he visto mucho sálvame pero que en el mundo de la prensa rosa no existe esa participación activa que pues que al final se convierte en juez y parte ¿vale? es exactamente exactamente la misma fórmula ellos destrozan a quien a quien eligen ellos destrozan a quien eligen y ensalzan a quien eligen también joder a ti te habrá pillado el refilón pero tú has vivido el caso rociito porque en España se ha vivido el caso rociito el caso rociito se lo inventa sálvame y crean el caso rociito y viven de ello y al final les ha pasado es que lo curioso de todo este estudio es que algún día se estudiará porque de la misma manera que Vinicius es muy probable que acabe con 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 el chiringuito rociito acabó con acabó con sálvame también o sea es decir es que son casos tremendamente paralelos de dos personas de las que no tengo la misma opinión personal o sea a mí yo de pederero tengo una buena opinión personal porque creo que incluso alguien que genera tanta lealtad tiene que tener cosas buenas porque lo que tiene a su alrededor son talibanes leales y eso eso no se debe conseguir hay que hay que tener hay que tener capacidad para poder conseguir eso yo de Jorge Javier no tengo la misma opinión pero profesionalmente me parecen dos monstruos de los suyos son dos monstruos y creo que hay que tener de todo tipo en ese sentido gente cercana también dicen lo contrario pero bueno yo no estoy ahí no estaba ahí no lo sé claro cuando este tío pues lo que te tiene es o estás conmigo o estás contra mí porque viven viven en esa viven en esa realidad es decir y es muy complicado vivir en esa realidad entonces claro no es no es nada fácil pero es que le ha ocurrido al mundo del deporte o por ejemplo ahora ahora tenemos el caso de que García está intentando llamar la atención como un señor mayor o sea oye hacedme casito hacedme casito que yo quiero volver a los medios de comunicación hacedme casito mirad que voy a hablar muy mal del Madrid que sé que es lo único que interesa o sea José María García vuelve a los medios de comunicación y no tiene otra cosa que hacer que hablar más del Madrid con la que está cayendo con el fútbol club Barcelona yo bueno pues si este es el referente del que han mamado todos ahora me explico muchas cosas porque ¿qué ocurría antiguamente en el mundo de la prensa? que también pasaba en el corazón pero creo que en el deporte todavía más es que el mundo en la prensa deportiva no opinaba sobre la realidad creaba la realidad tú antiguamente si eras muy aficionado del Madrid tú podías ver la mitad de los partidos de tu equipo que era cuando ibas al Bernabéu el resto lo tenías que leer por el as y por el marca el as y el marca creaban y destruían jugadores decían quiénes estaban haciendo buenas temporadas y quiénes estaban haciendo malas temporadas si lo estamos viendo ahora si ahora gracias a Twitter Real Madrid que haya gente que de manera anónima se toma el trabajo que se toma en que aparezcan imágenes que no han aparecido en televisión y que las emiten en otros países y eso haga que el sentido de ciertos programas cambien a lo largo de 20 25 minutos después porque han aparecido esas imágenes y no tienen más huevos que mostrarlas es decir si esta gente lo hace ahora ¿qué no habrán hecho antes? ¿qué no habrán hecho antes? y es lo que decías tú es decir o eres bueno conmigo y a mí me cuentas cosas o vas a ser el malo de esta historia porque voy a decir que eres tú al que tienen que echar antes me hablabas de Rouras te decía que yo no creía en esa presunción de inocencia porque bueno Rouras es socio de Tacho Benet y además hay igual tiene un poder muy similar en la empresa en la sociedad y Tacho Benet se desmarcó cuando salió el asunto en Herreira pues se desmarcó con unas declaraciones en su Instagram ahí está la puede leer cualquiera donde dice que entiende que el Madrid ha sido un club beneficiado a lo largo de los años arbitralmente y que esto y que eso legitimaría al Barça en caso de que hubiera pagado a los árbitros para influir en la competición si el el dueño de una empresa productora que provee de imágenes de televisión a los espectadores y al Bar está diciendo que legitima la compra de partidos por parte del Barcelona pues porque tengo que pensar que él no hace lo propio con las imágenes ¿por qué? y aparte o sea es que esto esto ya extiende sus tentáculos hacia otros ámbitos de la sociedad la comunicación en este país salvo por honrosas excepciones y muy pocas está controlada por catalanes todos los grandes comunicadores de este país son catalanes y lo han sido históricamente porque ellos ellos dominan el relato son muy buenos sin duda históricamente la alta burguesía catalana siempre ha sabido colocarse en el viento que más soplaba o sea es decir la alta burguesía catalana son los últimos traficantes de esclavos que existen en la historia son los que se abren de piernas cuando entra el ejército nacional en Barcelona y sin embargo le van dando clases a Madrid que con razón o sin ella yo no voy a entrar ahora pero que Madrid hubo que ganar la calle a calle o sea Madrid es la ciudad del no pasarán Madrid es la ciudad donde tuvo que entrar a sangre y fuego el ejército nacional es decir y viven en una especie de atalaya moral cultural que hemos comprado todos absolutamente todos porque han tenido gente muy buena gente a la que yo le tengo mucho aprecio o sea decir Mercedes Milá José María Sardá Pedrerol Jordi González Jorge Javier Vázquez y entonces ¿qué ocurre? que de repente pues aparece algo que se llama Twitter y aparece algo que se llama las redes sociales y eso cambia totalmente el paradigma eso cambia totalmente las reglas del juego y aparece pues yo yo lo reconozco a mí yo leía el As y el Mark a mí lo que decía Valdano me parecía la Biblia yo leía a los dos Totem ahora no me salen los nombres ¿cómo se llaman los columnistas estrellas del As y el Mark? a Roncer no iba a decir Roncer aseguró la aseguró la efectivamente para mí era como una puñetera referencia y de repente pues ocurre que aparecen las redes sociales en el mismo instante en que viene un señor que se llama José Moura y a mí me pilla ya en una edad que coño tengo ya una edad como para mirar un poco más a mi alrededor no fiarme solamente de lo que yo yo noto que aquí hay algo digo joder me están vendiendo una historia que no es lo que estoy viendo yo o sea ¿dónde está que este señor es el hijo de Satanás? o sea ¿dónde está? o sea yo no lo veo así digo yo no entiendo se debería hacer algún reportaje de cómo se manipuló todo el relato en torno a Mourinho porque de verdad que aún hay dejes han quedado cosas en contra suya que es que son mentiras lo peor de todo es que hay gente dentro del madridismo porque el madridismo es muy grande y dentro del madridismo cabemos talibanes como tú y como yo que a lo mejor nos pueden llamar talibanes también caben los piperos del señorío que son pues yo creo que es el mayor peligro que tiene esta ciudad madridista o sea es decir no hay nadie más peligroso para el Madrid que el pipero del señorío nadie absolutamente nadie o sea el que el que dice acabamos de ganar 5-2 5-2 al Liverpool pero hay caso a Nacho porque Nacho no ha renovado todavía hay que los que van buscando los que ponen pasaportes nacionales pasaportes es decir son gente que quieren traer al Madrid a la época de de lo García en las que el Madrid estaba en un momento tremendamente complicado tremendamente absolutamente debilitado o sea ha habido 30 años donde el Madrid no ha sido el mejor equipo y eso no lo quieren admitir ha habido 30 años donde cuando bajaba el autobús el AC Milán flipábamos yo veía bajar allí a todos esos negros con esos trajes tan de puta madre contar con ellos y digo madre mía lo que se nos viene encima bueno pues parece ser que eso no pasó hay una anécdota que dice que cada vez que llega un entrenador de Madrid en aquella época decían este mira del Floro este del Milán no viene y se choteaban de él mira este pero del Milán no viene lo contaban así que uno de la Quinta lo contaba y dice hasta que un día llegó uno y ya no pudimos decir este del Milán no viene que era don Fabio me acuerdo de la rueda de prensa me acuerdo de la rueda de prensa que le preguntaron a Fabio Capello que es que atención del banquillo en Madrid que tal que no y dice por favor vengo del Milán y volvemos al principio de esta conversación que al final no es una cuestión de escudos es una cuestión de personas y el que nos ha traído a este punto es Florentino Pérez el que nos ha traído al punto en el que el Madrid está compitiendo es un visionario a veces pienso que es que yo sé que te pueden acusar de que te flipas mucho con Florentino en este caso yo pero yo creo que es un visionario no dos pasos más allá ve cinco pasos más allá que los demás que igual está pensando en cosas que es que se nos escapan porque es que si no hay cosas que no las entiendo yo no lo conozco pero qué coño está haciendo no lo entiendes por ejemplo a veces con respecto a esto de lo de la política de comunicación yo lo he criticado mucho él se bunkeriza crea en Madrid una especie de lugar es un poco el Madrid tiene la sensación de que él quiere reflejar que el Madrid es inmune a cualquier es imperturbable es como el Vaticano como la monarquía británica y aquí todos callados y somos tan grandes esto es tan grande que da igual la mierda que nos echen lo que nos digan que respondemos con silencio porque mira así es lo que yo creo que él va con una suficiencia diciendo da igual lo que nos digan es más no diciendo somos más fuertes pero por eso no comprendo cómo se va el chiriquito que es lo que no comprendo porque entonces te vas allí no no es evidente que claro porque era el único programa que había pero bueno da igual o sea tú tenías un tienes un canal llamado Real Madrid Televisión al que cuando el Madrid quiere cuando el presidente del Real Madrid quiere anunciar algo pues considera que no es el sitio para salir digo pues macho lo que tienes que hacer es cerrarlo mañana o sea es que la Madrid Televisión lo he comentado muchas veces si entiendes un poquito de redes sociales de deseo de viralización de contenidos en red la Madrid está concebido para no crecer para ser pequeñito o sea lo han contenido su crecimiento a quien se le ocurre que la institución con más seguidores en redes sociales deportiva del mundo creo que a nivel global sin contar si es deportiva o no creo que es la séptima o la octava del mundo solo tenga 40.000 espectadores 50.000 espectadores de media al día hay que hacerlo a propósito aparte es de la base de que ni siquiera tiene redes sociales Real Madrid Televisión crea una cuenta en redes en Twitter en Facebook en Instagram no las tiene y eso te da cuenta de que no quieren crecer de que no quieren ser hostiles creo yo eso es en el momento en que quisieron ser un poquito traviesos no hostiles cuando hicieron el vídeo aquel demostrando lo de Franco lo de Franco y el Fútbol Club Barcelona que protestaron inmediatamente la respuesta fuese a Carlos pero en inglés ese vídeo tuvo cerca de 200 millones de reproducciones o sea si por redes sociales tú conviertes esa cadena pasa de 50.000 al día y te digo en un año pasa no sé hablo a nivel mundial es que tendría millones de visualizaciones millones y generaría unos ingresos y no una pérdida pues yo creo que primero para no ofender y luego para no generar para no generar una competencia es decir nos queremos quitar el pastel es un mensaje nos queremos quitar el pastel a los medios tranquilos que sí tenemos esto que es de uso interno pero no os vamos a quitar lo que ahora creéis que es vuestro creo que va por ahí Diego es una interpretación si no si no no tiene ninguna ninguna lógica es decir y ella y pues eso o sea después de este sesudo análisis de dos personas que se encuentran pues volvemos otra vez al tema en papel y al tema y al tema de este de este de este verano de qué va a pasar o qué no va a pasar porque según Florentino la plantilla estaba cerrada según ha dicho Florentino ¿no? eso es lo que es lo que me han contado a mí que está diciendo que está diciendo el presidente al margen por supuesto de ese de ese nombre pues que todo el mundo tiene en boca pero que nadie pronuncia sí yo lo que creo es que que él no él plantea escenarios futuros y tiene algo se ha comentado muchas veces que él no es cortoplacista en la planificación y que relativiza lo que pueda pasar la temporada que viene por ejemplo o sea si tú le dices en la temporada que viene no ganamos nada empezará a gritar se pondrá nervioso ¿cómo que no vamos a ganar nada la temporada que viene? Florentino si le dices igual la temporada que viene no ganamos nada te dice no puede pero de aquí en 10 años no veas tú lo que vamos a ganar claro es su visión entonces él ha hecho una apuesta en mi nuevo deber para el 2024 con este chico que ahora se ha adelantado pues por la marcha posiblemente de Benzema más por el chico que por el Madrid que ahora ha dicho hay que me quedo sin mi plaza vale se ha adelantado y él dirá bueno pues si me lo planteas bien y no me sale muy caro o no me sale tan más caro de lo que yo pensaba pues bien pues ya no solamente el chico sino también el propio el propio Paris Saint Germain donde dice joder es que si no hago esta operación el año el último año del chico me sale en 320 millones de euros es decir hace la impresión de que ahora están negociando más un finiquito que un traspaso eso es o sea claro no no yo creo yo a ver yo pienso que con el Madrid ya tienen todo lo hablado que podrían hablar la cosa estará entre 200 y 230 que es lo que va con él ahora lo que pasa es que Mbappé claro es que iba a ganar si se queda va a ganar 175 millones por la prima ah vale pero cuánto de ficha es que esto es importante no 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 digo si él no se marchara al Real Madrid ah vale si no se marchara al Madrid vale vale me decía Ramón el otro día que él está seguro que el Madrid le va a pagar una parte importante en ficha o sea que él no va a permitir que Mbappé se presente con una ficha de 50 netos en la plantilla o sea no que posiblemente le diga toma 100 y le decimos a 30 o a 25 netos para que la diferencia sea mucha pero no tan bestia entonces que en parte se cría pero bueno yo creo que los jugadores del Madrid han de ser conscientes de lo que va a perder Mbappé es decir claro es decir no ya van a ganar dobles sí pero y qué pierde es que va a perder mucho yo eso se lo sé entre comillas con todo el resto del mundo se lo ha encargado a Ramón y se lo encargo siempre a la gente pues coño que veo como tú es decir Twitter Real Madrid ese ente llamado Twitter Real Madrid lo que sí tiene que tener preparado cuando si este fichaje se realiza es una cifra que sea real lo más real posible donde se explique el dinero que le cuesta a Mbappé venir este año al Madrid porque creo que eso se tiene que saber se tiene que saber porque no le va a costar menos de 90 100 kilos sí pero es que luego con el tiempo bueno sí ya pero hoy hoy de momento son 100 kilos que no le entran en la cuenta que la gente dice es que solo piensa en el dinero yo es que creo que Mbappé no ha pensado solo en el dinero ha pensado solo en muchísimo dinero o sea es que no es lo mismo dinero que muchísimo dinero ha tenido su madre la Mari ha negociado el mejor contrato de la historia del deporte también estoy seguro de cuando el chico quiso venir hace dos años y no se hizo porque ellos no dijeron que sí a la oferta de Florentino que más allá del dinero hubo presiones que excedieron eso es decir que no solo fue el dinero lo que le doblegó ¿vale? entonces se ha presentado aquí como que bueno le han ofrecido un dineral y ya está el propio presidente de la república el primer ministro pues Macron reconoció que le llamó entonces claro que te llame un tío y te diga mira esta gente ha invertido y está invirtiendo 15.000 millones en el estado francés y no podemos estar aquí a ver qué decide pues un chaval de 20 años porque quiere ganar el balón de oro a tu país no puede estar pendiente de eso pues eso te pone el culito te lo pone apretado nos ha fastidiado y cuenta además y cuenta además que había un mundial por medio que se hacía en Qatar también o sea decir que es que yo estoy convencido que hombre no le garantizaron nada pero pero que es muy curioso que a la final lleguen los dos las dos selecciones que tienen los dos equipos del jeque pues hombre pues sí es bastante curioso o sea llama mucho llama mucho la atención volvemos a lo del principio que es que el fútbol es todo una mentira ya te digo que es una gran mentira es una pereta que está escrita ya de antemano y es que vamos y que a veces justamente hay situaciones de espontaneidad que nos sorprenden y pues sí ya sé que soy del Madrid claro pero y protagonizadas por este equipo que es el Real Madrid que a veces rompe el guión se produce aquí una catarsis boom y de repente el guión se va a tomar por culo y no salimos y por eso sorprende impacta tanto a la gente pero yo creo que el fútbol está más escrito ya está escrito de antemano en gran parte como pasaba con el ciclismo en gran parte también y eso hay que romperlo de alguna manera habrá que romperlo y a mí no se me ocurre una fórmula mejor y la única que se me ocurre que es la superliga pero bueno sí iremos viéndolo sobre la marcha así es pero estamos dejando vamos a dejar un regusto un poco pesimista para la gente que empiece que empiece a ver estos vídeos yo creo que tenemos que decir que a partir de ahora hemos dejado fichando no me jodas eso es verdad eso es verdad y si no te digo una cosa ya para ir para ir viendo para ir terminando bueno te quiero entretener mucho más yo si no viene Mbappé yo he hecho el compromiso de que me voy a comprar la camiseta de José Lu yo creo que si no viene Mbappé yo estoy como que José Lu va a hacer un año muy 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 decente que nos vamos a llevar una sorpresa con José Lu porque lo que tiene el Madrid es un centro del campo probablemente el mejor centro del campo que ha tenido el Madrid en su historia si no viene Mbappé lo que va a pasar es que vamos a jugar un 4-4-2 y con Rodrigo y Vinicius delante es evidente o sea simplemente y José Lu será la alternativa de Banquillo bien buena pero vamos a jugar vamos a jugar un 4-4-2 porque uno de los problemas que yo creo que tiene el Madrid es que vamos a jugar un 4-4-2 porque lo único se le va a ocurrir al señor que tenemos en el banquillo o sea cambiar de 4-3-3 a 4-4-2 pues yo un tío que fuera revolucionario jugaría un 3-5-2 y de hecho hay un técnico en Alemania que juega con ese sistema y que posiblemente pronto se ha entrado en el Real Madrid yo lo que voy a hacer cuando ves la conformación de la plantilla te planteas eso y si Valverde y Camavinga acaban siendo los dos carrileros izquierda a derecha claro carrileros largos si es que si es que lo tienes a huevos porque Xavi juega Xavi juega así con ese sistema tres centrales y y con esos dos carrileros que le damos un añito más para que para que se se saque la revalida y luego ya le le traemos le traemos aquí no habría ningún problema porque además yo yo sé que Florentino al final no me va a dar no me va a dar esa alegría que le he pedido desde hace muchos años que es la segunda venida del Mesías pero puede ser que solo está ya está ya pero que ya la cagó en el parking si no ojo pero la cagó el otro día en el parking yo creo que si no pero eso yo creo que no no hubiera venido no hubiera venido yo no entiendo un tío tan inteligente cometió ese error bueno porque tampoco coño lo que hace ese que quiere hablar con el otro bueno pues ya sabes como así el Mourinho y por eso la viuda le queremos por eso porque tiene porque tiene esos arranques pero bueno esperemos que le vaya muy bien en Roma y nada seguiremos pensando que algún día quizá nuestros caminos se crucen pero será porque yo me vaya a Roma a vivir me da la sensación no porque él venga no es mala ciudad no es mala ciudad es una ciudad absolutamente maravillosa sin duda pues te parece que les demos ya que no les hagamos perder más tiempo a nuestros amigos exactamente exacto y la semana que viene en tu casa venga me parece bien ya invito yo venga yo la semana que viene pondré café no como tú que no me has dado ni un vaso de agua toda la razón fíjate un abrazo grande chao chao chao